Ya lo saben, y para mí es mejor que no lleguemos a esta cifra, que si habrán creído ese Jack Jirico, de venir a trolear a la religión, y qué haces mirando este tipo de videos, debería darte vergüenza. Bueno, sigamos con el video. Ah, las aventuras del niño oreje, son una crítica a las diferentes incongruencias que habitan en la religión y en la biblia, pero eso es, son solo eso, una crítica a la religión y la biblia, pero no es del todo decir, esta cosa no tiene sentido, no, es más bien hacer un conjunto de preguntas, no tiene nada de malo tener curiosidad. Un alumno que no escribió su nombre, que se acerque por favor, les pedí que escribieran un ensayo sobre el origen del hombre, y aquí me has explicado la teoría del Big Bang, esto es incorrecto. Así es, es exacto, la teoría del Big Bang como el origen del hombre es incorrecta, porque el Big Bang explica el origen del universo, no del hombre. A un profesor de matemáticas le guste que nuestro profesor de lenguaje nos enseñe que 2 más 2 es 9, ni que al de lenguaje le guste que el de matemáticas nos enseñe que no debemos tildar ninguna palabra. ¿Por qué un profesor enseña una cosa y usted otra? ¿Qué tipo de incongruencia es esta? Pues sí, así mismo es. Seguramente cuando tu profesor de biología te diga, escriban el informe y sin faltas de ortografía, no le hagas caso porque a él poco o nada le va a importar. Porque es en serio, es real. A los profesores no les importa lo que enseñen los profesores de otra materia, les importa que aprendan ellos a enseñar su materia. Pero saben algo, este es el tipo de cosas que uno debe esperar del niño oreje, un niño que tiene curiosidad y dice las cosas como deben ser, no, tiene curiosidad de por qué pasa esa cosa y los adultos que no se han leído la Biblia y por lo tanto no tienen bases para decirlo. Y entonces cuando ya se digan, no tengo ninguna respuesta, solo decir la única pregunta o más bien la única respuesta que vale, la cual es una falacia. A reconocer cuando está en un error. ¡Niño hereje! ¿Qué libre voz de Romeo Santos? No hijo, me refiero a que hay países que se oponen a ser parte de esa depravación llamada homosexualidad. Bueno, es verdad, hay países que aún son conservadores y que han dicho no al matrimonio homosexual, me parece que Ecuador es uno de ellos. Bueno, el fin, es extraño, muchos usan de pretexto que países que no tienen, ¿cómo se llama? el matrimonio gay aceptados, viven en paz. Pero es mentira, ningún país va a vivir jamás en paz por siempre, siempre va a haber países que estén más calmaditos que otros. Y bueno, recuerdan lo que dicen que cuando un país llega lo más alto posible, lo único que puede es caer. Bueno, un ejemplo puede ser el de Sodoma y Gomorra que aceptaron el matrimonio homosexual, creo que Roma hizo lo mismo, no sé, esa parte la desconozco. Bueno, por el fin, ¿para qué lo quieren los homosexuales casarse si se supone que el matrimonio es la unión de dos personas y además? Si alguien no cree en Dios, en teoría no debería creer en el matrimonio y es más, bueno, voy a hablar en esto sí, yo he leído la Biblia y voy a decirles esto. Los homosexuales no van a ir al infierno, no, no van a ir al infierno. Miren, no se puede matar a alguien por nacer así, no se puede condenar a alguien por nacer así, es más, un humano no puede condenar a otro porque la persona tampoco es perfecta. Y, bueno, sí, o sea, que lo condena a nadie, básicamente es como... ¿En serio, Sander? ¿No te toca a ti castigarte, sino a Dios? Y se preguntarán, ¿entonces los gays pueden tener sexo? No, eso sí, lo que se castiga son actos carnales como la masturbación, el ver pornografía, tener sexo con alguien fuera del matrimonio, eso incluye tener sexo gay. Entonces, ¿Dios apoya al incesto? En la Biblia lo dice, Abraham tuvo relaciones con su hermana. Y en Números 25.4 dice, toma a todos los jefes de pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ira del Señor. Sí, lastimadamente es verdad. Bueno, eso depende. A ver, mira, sí, sí, se puede... Mira, eran aquellos tiempos, cuando había poca humanidad, con alguien había que reproducirse, con alguien había que reproducirse. ¿Y qué pasa con el incesto? Bueno, pues, bien, simple, si una persona tiene incesto, lo más probable es que el bebé nazca con una enfermedad hereditaria. Este tipo de enfermedades hereditarias suelen perderse cuando uno tiene un hijo con... Bueno, en el caso del hijo se pierden cuando se tiene un hijo con alguien sano de salud. Entonces, cuando uno se tiene un hijo con alguien con cromosoma muy genético, se puede esa enfermedad ser potenciar y entonces el niño nacer enfermito. Entonces, ¿por algo será que dejamos de vivir tanto tiempo y empezamos a vivir poco a poquito a poquito? Sí, pero después de eso, ya. Después de eso, según tengo entendido, tras la llegada de Jesús hay una... O hay nuevas reglas en las cuales se dice, solo una esposa, porque sí, Abraham tuvo dos y Jacob tuvo cuatro. En fin, solo una esposa y debe ser alguien lejano de su familia. Así que no, no todos los homosexuales irán al infierno. Es más, de hecho, les diré esto, el infierno no existe. No, no existe. El infierno fue creado en la mitología griega, sin ningún tengo entendido, es el inframundo. Entonces, luego fue adaptado a la mitología romana y cuando la mitología romana adaptó su cristianismo, creando el catolicismo romano, me parece, agregó muchas cosas. Así que, sí, esta parte sí es correcta. Así que, lo siento. En esto, él tiene razón. Está comprobado que Jesús no nació el 25 de diciembre. Es más, solo se adoptó esta fecha porque el Papa Julio I quería evitar que se siga celebrando una fiesta pagana que se celebraba el mismo día. Ni en la Biblia ni en ningún lugar jamás se especificó en qué fecha nació Jesús. Pero los especialistas han calculado que podría haberse dado en marzo, muy lejos de su 25 de diciembre. ¿Qué? Un latino no debería opinar del nacimiento ni de la Navidad, sino cree en Jesús. Y usted no debería opinar sobre temas como el aborto o el condón si nunca ha tenido se... Ok, que no opine la monja. Que opine mi mamá, que opine la señora de la tienda, que opine mucha gente que ha tenido hijos y saben lo que es tener un hijo. Es una bendición. No, hijo, pero... Entonces, tú eres más bueno que Dios. Ok, aquí vamos a hablar del tercer tema en el cual esta, sí, me parece que es el libro de Terinomio o Levítico. Es de tu tío. Wow, ¿y él a qué se dedica? Hmm, bueno, tu tío es pastor de iglesia. Espera, ¿cómo es que el tío es pastor de iglesia y el niño oreje va al catolicismo? Sí, eso es verdad. Los diez. Se supone que los pastores usen el dinero para su iglesia, no para bienes personales. O sea, les dan dinero para que ellos se mantengan básicos. Se supone que deben ser humildes, vivir, ¿cómo se llama? Vivir con lo que Dios le ha traído al mundo y del dinero solo para comer y que no le falte nada. Y cuando digo que no le falte nada, digo que no es necesario comprarse un jet privado. ¿Y cuál es el sentido del diezmo, papá? Bueno, dice que debemos desprendernos del diez por ciento de nuestros bienes materiales para entregárselos a Dios. Así le demostramos a Dios que no nos importa lo material. No, eso es mentira. A ver, se los explicaré muy bien a partir de ese punto. ¿Cómo nacieron los impuestos? Según la Biblia. Bueno, muy bien. En la historia de José, como iban a venir siete años de hambruna, necesitaban guardar dinero. Así que se ordenó que se le diera quinta parte, o sea, un 20 por ciento de la cosecha al faraón para que se los pueda repartir en los siete años de hambruna. Y lo segundo fue en la reconquista de la tira prometida. Si leen la Biblia verán que cuando se repartieron la tira prometida a la tribu de Levi, sí. Ah, no, no es el Levi, es el Levi, no. No, no, a ver, bueno, al fin, la tribu de Levi, o sea, quiere decir la descendencia del patriarca Levi, hijo de Jacob, o sea, Moisés, Miriam, Coré, Aarón y sus hijos. Y los hijos de sus hijos hasta el final de los tiempos. A ellos no se les ha dado una sola tierra, se les iban a dedicar completamente al sacerdocio. O sea, si querían casarse con una mujer viuda, ya no se jodieron, tendrían que buscar una mujer virgen. Así que, lástima, lástima. Y ahora, ¿cómo se nos vamos a mantener si no tenemos tierra en donde trabajar, de dónde vamos a sacar nuestro dinero? Y es más, si nos vamos a dedicar al sacerdocio simple, las demás tribus tenían que dar el 10% de sus bienes para que la tribu de Levi, que no tenía bienes, podría mantenerse. Así es, y como, tras el exilio babilónico, ya no existe la tribu de Levi, ya no hay que pagar los impuestos. Bueno, si hay que pagar los impuestos para mantener el país, lo que no hay que hacer es no pagar el 10% de la iglesia, porque no tiene ningún sentido. Dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Precisamente porque el dinero es cosa del ser humano, y como ya no existe la tribu de Levi, ¿para qué dar dinero? O sea, el diezmo era para que se mantuviese la tribu de Levi, ya no existe la tribu de Levi, ¿para qué dar? Y más, de hecho, ¿para qué dar el 10%? ¿Para qué pedir facturas para el diezmo? ¿Para qué? No tiene sentido. Así que sí, es correcto, no es necesario pagar el diezmo. Dar una limosna, bueno, los católicos creen que dar unos 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, basta. En cuanto al video, si Jesús era astronauta, no voy a hablar de eso. ¿Por qué? Bien, es simplemente porque elevan, no sé cuántos evangelios hay, creo que hay 20 evangelios escritos por los 12 apóstoles y sus... Ah, bien, y sus ayudantes, o sea, más o menos los discípulos de los apóstoles. Entonces, se puede decir que nadie experimentó de primera mano lo que estaba viendo, así que... Bueno, los cuatro canónicos, sí, porque existen más de 20 evangelios, los cuales la... Bueno, el Vaticano no considera parte del canon de la Biblia. Creo que el evangelio según Judas también incluye eso. Sobre las confesiones, pues, sí, solo funcionan con dos cosas. Una es que creas en verdad, creas que existe Dios, y la segunda es que en verdad estés arrepentido. Ahí sí funciona. Ya que hay otras religiones en las cuales tienes que ser una pena capital, en algunas pagar dinero y en otras sentir dolor. Ok, ¿saben? Yo puedo, yo puedo soportar que hagan, bueno, que satiricen, no sé, hagan un montón de preguntas a la religión. Pero no puedo soportar que hagan cosas estúpidas como lo de poner a Eva como una costilla que habla y eso, así que, ya, hasta aquí llegué. No me interesa que siga de esta serie, me voy, adiós, chao. Si se pueden ir, a la po... Gracias. 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 Gracias.